La aportación de las mujeres a nuestras comunidades es muy importante. Ellas también deben participar en las asambles comunitarias, donde el pueblo decide sobre los temas que nos importan. Hoy, las mujeres sabemos que nuestro derecho es votar, poder ser votadas y ser parte del cabildo. Así lo garantiza la Constitución. En el YEPCO promovemos la plena inclusión de las mujeres en las decisiones de los pueblos y comunidades. Porque una democracia sin mujeres no es democracia. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Instituto Estatal de Oaxaca.